Como si un blindaje invisible cubriera a San Pedro Garza García, el alcalde de este municipio ha logrado lo que ningún otro, mantener alejados a los narcotraficantes quienes al inicio de su administración lo amenazaron de muerte. Bueno, pues mira, ha habido comentarios de algunos de ellos que obviamente yo les estorbaba y pensaba en matarme, ¿no? Pues ahorita todos están muertos, antes de entrar a esta administración un intento de secuestro de una hija mía y de un conato de dos nietos. Entonces, pues yo no soy de los que cree que los problemas se arreglan solos, hay que poner cada quien nuestro granito de arena si queremos arreglar este país. El mundo de las drogas y la muerte se hicieron presentes con las primeras amenazas, pero el alcalde rudo demostró que para él no existía el miedo y quienes lo han amenazado misteriosamente han aparecido muertos. Me lo dijo el consul de Estados Unidos, que había alguien que estaba pidiendo permiso para matarme, pues luego esta persona apareció muerta, luego hubo incidentes aquí en Monterrey, algunos que fueron de la policía elite de San Pedro, que luego se fueron al crimen organizado y algunos de ellos también ahí como que me traen su lista y luego hubo un operativo militar donde esta persona murió en un enfrentamiento con militares. Luego hubo otro, un comandante acero, que de hecho me mató un agente de tránsito, entonces pues el día siguiente lo mataron. Entonces, de una forma u otra, pues ser muerto o no, y aquí andamos. ¿Qué mano poderosa protege al alcalde Mauricio Fernández que combate a esos asesinos sin escrúpulos para los que la vida de cientos de inocentes no vale nada? ¿Cómo logró mantener una policía eficiente e incorruptible y un servicio de inteligencia que no existe en ningún otro país del mundo? Por eso es conocido como el alcalde rudo. Tengo presencia del ejército, tengo hasta convenios con el Estado, de tener policías estatales, pero en alguna forma son municipales de San Pedro, pero patrullando mis fronteras con Santa Catarina y con Monterrey. Es inteligencia, que es el único municipio que tiene inteligencia en este país. A pesar de estar rodeado de municipios en donde la muerte y el narcotráfico caminan libremente por las calles, San Pedro Garza García se encuentra entre las ciudades más seguras de América. Ha sido comparada con las principales urbes de los Estados Unidos, como San Antonio, Houston y Dallas, Texas. De esta grafiquita, si lo ves ahí en la cámara, este cafecito es San Pedro Garza García. Y son, aquí están violación, robo a casa, robo a automático y lo que sea, ¿no? Y estas son las ciudades, pues aquí las vecinas, San Antonio, Austin, Texas, Dallas, Texas, Houston, Texas. Comparados a San Pedro, pues están 10 veces peor que yo en delitos, ¿no? Y luego hay mexicanos que dicen que se van allá porque están más seguros, pero no saben de dónde están yendo. Está mucho más seguro San Pedro que cualquiera de estas ciudades americanas. Este es el puente que divide los municipios más violentos de Nuevo León con San Pedro Garza García, en donde viven los empresarios más ricos del país. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Maricruz Gutiérrez, Soy TV.